Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Sorry Makeup donde hoy vamos a ver un tratamiento para granitos Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar de una forma muy rápida y con muy poco tiempo de cómo cicatrizar y curar granitos con tan solo dos productos Pues para empezar con este tratamiento para eliminar granitos vamos a empezar por esta mascarilla de la marca Sephora Es una mascarilla que es de aceite de cáñamo, el aceite de cáñamo nos ayuda a cicatrizar granitos también nos ayuda al exceso de sebo, también nos ayuda a cerrar los poros y a limpiarlos Entonces me parece interesante esta mascarilla porque es un formato express, solo hace falta tenerla 5 minutos Entonces la pones, puedes ponerla en todo el rostro y yo en este caso os voy a enseñar que me han salido en el nacimiento del pelo muchos granitos, ¿vale? Entonces voy a ponérmela en lo que es la zona T porque así aprovecho también a la grasa típica de la nariz que tenemos todos y a la barbilla, entonces me la voy a poner en la zona T, vamos a esperar 5 minutos y veis el resultado ¡Gracias! 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 Como veis es muy muy fácil de aplicar porque ya os decía que la textura es como una textura mousse, como una cremita pero más blandita que una cremita, entonces se extiende súper rápido, lo mejor de todo es que solo hay que tenerla 5 minutos, el olor es un poco peculiar, a mi me huele como a césped recién cortado, más o menos a eso y entonces ahora después de 5 minutos veis de resultado. Como veis ya me la he retirado, ya han pasado 5 minutos y la piel se ve mate y súper súper limpia, la verdad es que es muy agradable, se aclara con agua, no os lo había dicho, pero se acaba con agua o yo en mi caso con una valletita de estas mojadas, me la he retirado súper bien, no mancha apenas nada y se retira muy muy bien, deja la piel mate pero no un mate acartunado que seque porque como veis yo tengo la piel bastante seca y no me ha secado nada, así que me parece una opción muy rápida y muy buena. Vale, pues el segundo producto para terminar este tratamiento es este producto de aquí que es de la línea de My Clarins, es una línea aparte de Clarins, es una línea vegana con ingredientes más naturales que contiene normalmente Clarins, aunque claro es de por sí y es ingrediente natural, pero esta de aquí si tiene el certificado de vegana, tiene cosas muy puntuales, es una línea muy chiquitita pero muy interesante, este es uno de mis productos favoritos y es el clear out y sirve para antiinflamatorio y cicatrizante de granitos puntuales, vale, en su día yo tuve uno muy parecido de la marca Clinique que era la antiblemis, pero este de aquí me gusta muchísimo más, entonces lo abres y lo que haces es que te lo vas poniendo puntualmente en los granitos, puedes utilizarlo si tienes una crisis de granitos las veces que quieras al día, más o menos yo lo utilizaría entre 3 y 4 veces máximo y luego mi tratamiento como yo lo utilizo sería aplicarlo mañana y noche, es muy interesante para los granitos enquistados, que a mi es lo que me pasa, que más se me enquista, entonces yo al segundo día que ya pongo esto me desaparecen, ¿cómo? porque yo me lo pongo por la mañana y me lo pongo por la noche y ya cuando amanezco el grano ya está blanco, blanco, blanco y ya explota, lo limpio y cicatriza, me pongo un poquito más cuando no hay sangre, cuando ya quita la sangre, me pongo un poquito más y ya es que a los dos días no tengo veranito, me parece muy muy interesante, me lo voy a poner para que lo veáis, el ingrediente principal es el verdalao, que es una planta que lo que hace es que es antiinflamatoria, cicatrizante, muy parecida al árbol de té verde, me lo voy a poner y veis cómo funciona. Y ya está. Como veis lo que he hecho es aplicarlo puntualmente y luego extenderlo un poquito con el dedo. A mi no me escuece nada, no noto nada más que así como un fresco que se nota que ya va actuando. Y sobre todo eso ayuda a que si tienes el granito puntual no se vaya extendiendo porque al ser antibacteriano va matando la bacteria del granito y va haciendo que no se propague por toda la cara. Que eso es lo malo, que cuando a veces nos tocamos un granito no nos damos cuenta que ese liquidito que suelta va a hacer que se propague más por la cara. Por eso es mejor no tocarlo. Por eso, mira yo tengo aquí uno blanquito, me lo pongo y vamos ya en unas horas casi ya ha explotado solo, se ha quitado y no deja ni marca, ni mancha, ni nada. Entonces me parece una opción muy muy buena. Bueno pues ya me he recogido un poco el pelo, me he peinado. Porque ya estoy en proceso de pelo largo y pelo corto y es lo que he podido hacer. No me he maquillado el rostro, lo que iba es haceros el pequeño resumen para que no os olvidéis las cosas. Entonces, ¿qué hemos utilizado para cicatrizar los granos y curarlos de forma muy muy rápida? Este tratamiento lo puedes utilizar de dos a tres veces por semana, menos el puntualmente, el de los granitos puntuales, pues utilizarlo incluso a diario. Entonces, dos o tres veces por semana te pones la mascarilla de Sephora, que no os he dicho el precio, pero está muy bien, porque pone que vale para cinco veces, pero yo creo que vale para bastante más. Si haces multi-masking, que es utilizar mascarillas, que es lo suyo, utilizar mascarillas en una zona de la piel diferente a otra, porque siempre la zona T va a ser diferente que el resto de la cara. Hay más grasa, aunque tengas la piel seca seguro o el poro está más dilatado, entonces va para más de cinco veces, la vas a utilizar más de cinco veces seguro. Y el precio son 5,95, que seguro que con algún descuento queda súper barato. Y luego esto, que como os comentaba hace un ratillo, puedes utilizarlo todos los días si tenéis una crisis de granitos o utilizarla puntualmente cuando suele bajar la menstruación, que suelen salir granitos por esta zona o por esta zona de aquí, o si simplemente pues tenéis granitos para que no se extiendan por todo. Es verdad que este es más caro, pero no sé, yo lo tengo de hace tres, cuatro, cinco o seis meses, lo tengo de hace mucho tiempo. Le queda ya poquito y creo que cuesta unos 16 euros, pero merece la pena, porque es menos de 20 euros y te da para muchos meses. Se han dado cuenta que es para poner puntualmente. Entonces este sería el combo perfecto para mí para cicatrizar y curar granitos. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, acordaros de suscribiros, darle like, compartirlo. Os dejo mi perfil también de Instagram por aquí, porque también hablo muchas veces de productos. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!